La lima que quiero no es la que vuelve al oscuro pasado de la inseguridad y el extremismo. No te dejes engañar con lobos disfrazados. Vota por la lima que todos queremos con seguridad, orden y mucha alegría. Únete a la honestidad, marca las dos lampas. Gonzalo Alegría, alcalde de Lima.